Bienvenidos a Interbolivia.com Última Hora Que nos acompañen en esta conferencia de prensa Saludar a nuestro querido pueblo de Bolivia A través de los medios Y a través de las redes sociales A quienes nos siguen A través de las distintas páginas Esta conferencia de prensa Tiene el objetivo De hacer notar claramente Lo que está en marcha en este momento Como lo han denunciado Las organizaciones sociales en nuestro país Desde los distintos departamentos En este momento Claramente por parte de algunos grupos Antidemocráticos Algunos grupos Que jamás respetan la voluntad popular Expresada en las urnas Cuando gana el pueblo boliviano Cuando hay un gobierno Que defiende los intereses del pueblo boliviano Y por lo tanto Ponen nuevamente en marcha Acciones de violencia Acciones de confrontación Sembrando odios Sembrando mentiras Entre bolivianas y bolivianos Para llevar adelante Nuevamente un golpe de Estado Eso cada día está más claro Con declaraciones Como las que ha vertido El presidente del comité Pro Santa Cruz Romulo Calvo Referidas a tumbar A nuestro gobierno De que renuncien Autoridades electas O como las señaladas El día de ayer De manera tan irresponsable Con nuestra democracia Por una senadora De creemos Que hizo referencia A que debe cerrarse La asamblea legislativa Plurinacional Aquí no se trata Hermanas y hermanos De la ley 1386 Que es una ley Marco De siete artículos Que no afecta En lo absoluto A las trabajadoras Y trabajadores gremiales Ni a los transportistas Aquí No existen Leyes malditas Como lo señalan Algunas personas Algunos dirigentes Leyes malditas Eran las de Neoliberalismo Que atentaban Contra El pueblo boliviano Que atentaban Contra la clase Trabajadora Que atentaban Contra Los intereses De las organizaciones Sociales Esas eran Leyes malditas Contra las que El pueblo boliviano Luchó Algunos grupos Que no tienen Base social Que no tienen Sectores populares Que respalden Sus planes Golpistas Han buscado Sembrar mentiras Han buscado Sembrar Temor En el pueblo Trabajador Que a diferencia De algunas personas Que promueven Estas acciones Se ganan El pan De cada día Con su trabajo Honesto Y no amasan Fortunas Ilegalmente Ni explotando Al pueblo Señor Rómulo Calvo Usted dice Soy inocente De los delitos Que se me acusan Entre ellos El de sedición Pero usted Públicamente Y en abierta Hostilidad Habla De tumbar Al presidente Constitucional De nuestro estado Plurinacional De Bolivia Un presidente Democráticamente Electo Con más Del 55% Atentando De manera Cada vez Más directa Contra la voluntad Del pueblo Boliviano Que se expresó En las urnas El 18 de octubre De 2020 Por lo tanto Usted no solamente Es un sedicioso Sino que ratifica Una vez más Su ser Golpista Antidemocrático Racista Y de desconocimiento De las decisiones Del pueblo Que emanan De las urnas Y enseguida Voy a pasar Para conocimiento Del pueblo Boliviano A mostrar Este tipo De declaraciones A las que Hago referencia Ahí vemos Esta serie De Advertencias Que nuevamente Se repiten Diciendo De que Este segundo Round Lo vamos A ganar Otra vez Nosotros Con Cicua Masista No les vamos A esperar Con rosas Rómulo Calvo Dice que se juegan Su última carta Con el paro Y llama A las fuerzas Armadas A protegerlo Cívicos Cruceños Suman A demanda Restituir Los dos tercios Y Replantea Cerrar La asamblea Legislativa Plurinacional Cívico Calvo Habla de Tumbar Al gobierno Y que sectores Comunideros Se alejan Del oficialismo Cívico Cruceño Habla de Tumbar Al gobierno Y en Cochabamba Anuncia Rearticular La resistencia Juvenil Cochala Grupos Irregulares Reconocidos En informes De expertos Independientes Como el GIEI Y reconocidos A nivel Internacional Como grupos Que operan De manera Para Policial Para Reprimir Para Atemorizar Para Atentar Contra los Derechos Y los Intereses Del pueblo Ahí Como se ve Claramente Ayer se ha hablado De tumbar Al gobierno Democráticamente Electo De manera Totalmente Irresponsable Con la vida Y con la economía De las familias Bolivianas De manera Totalmente Irresponsable Están sembrando Mentiras Desinformación Odio Violencias Violencias Para tumbar A un gobierno Democráticamente Electo Y en los Enfrentamientos Usted Señor Cargo Y su familia Estarán A buen Resguardo Y seguramente Verán de palco La violencia Que generó En la que Llama Al último Round En la que Llama A sacar La última Carta Que dice Que se está Jugando Porque las Vidas Del pueblo Humilde Porque las Vidas Del pueblo Trabajador A usted No le Importan Último Round De masacres Último Round De ejecuciones Sumarias Como las Que se Generaron En Sencata En Sacaba Y en Otros Lugares También Promovidas De manera Totalmente Irresponsable Por estos Grupos Usted Es Responsable Junto Al Presidente Comité Cívico De Potosí De la Muerte De un Hermano Campesino Indígena Y también Por supuesto Como se ha Anunciado El día De ayer Deberá Responder Ante la Justicia Por estas Acciones Todos los Responsables A usted No le Afecta Un día De paro Porque Tiene Su vida Asegurada Porque Hoy Tiene Su heladera Llena Porque Si hace Que suban Los precios De los alimentos Como está Sucediendo En los mercados Usted puede Pagar 10 pesos O 100 Pesos Más Pero esa No es La realidad De la mayoría De las Bolivianas Y bolivianos Que viven De lo que Ganan Al día Y que Un día De no Trabajar Le significa No llevar El pan A sus Casas Señores Del comité Pro Santa Santa Cruz Basta Basta De ser Irresponsables Con Nuestro País Basta De ser Irresponsables Con la vida Y la economía Del pueblo Boliviano Y basta De seguir Pensando En sus Recetas Golpistas Para tumbar Gobiernos Que representan Al pueblo Trabajador Sepa Usted Y las personas Que promueven Este tipo De acciones Que aquí Estuvimos Que aquí Estamos Y que aquí Estaremos Para defender La democracia Que el pueblo Boliviano Conquistó En las calles Y en las urnas El pasado 18 de octubre De 2020 Y esto se lo digo No solamente Como autoridad Sino como orgullosa Militante Del instrumento Político Más grande De la historia De nuestro país Más IPCP Y ahora Me quiero dirigir A usted Hermana Y hermano Oremial Transportista Trabajadora Trabajador De nuestro país Sepa Que siempre Hemos estado Abiertos Al diálogo Sepa Que nos hemos Estado Rumiendo Y hemos estado En constante Comunicación Con muchos Dirigentes Del sector Gremial Con muchos Dirigentes Del mercado Con trabajadoras Y trabajadores Que viven En sus puestos Que viven De lo que Comercian Día a día Y que por supuesto Están Angustiados Por esta Situación Nosotros Hemos estado Siempre Abiertos Al diálogo Y lo seguiremos Estando No debemos Caer En el juego De estos grupos Que jamás Han estado Ni estarán Defendiendo Los intereses Del pueblo Ellos están Defendiendo Sus propios Intereses De clase Utilizándolos A muchos Hermanos Y hermanos Como bandera Como lo ha señalado Nuestro presidente Constitucional Del estado Plurinacional De Bolivia Luis Arce Es un gobierno Del pueblo Y jamás Llevará adelante Acciones Que atenten Contra los intereses Del pueblo Que se gana El pan de cada día Con su trabajo Y que construye Lo que tiene Para su familia Con su trabajo En nuestro país Que era un mandato Popular La estabilidad La esperanza Las condiciones Para que todas Y todos Trabajemos Con optimismo Por esa Bolivia Con la que soñamos Reconstruyendo Nuestra economía Ellos saben Que estamos Sacando a Bolivia De la profunda Crisis En la que Nos las dejaron Y eso Es lo que No perdona Que el pueblo Unido Haya recuperado La democracia Y que el pueblo Unido Con su gobierno Democráticamente Electo Este sacando Adelante A Bolivia Sigamos Trabajando Hermanas y hermanos Por una Bolivia Digna Por una Bolivia Soberana Productiva Líder en crecimiento Económico Con justicia Social Con empleos E igualdad Oportunidades Para todas Y todos Muchas gracias Ministra Por favor En vivo Para un hotel ¿Usted cree Que el sector Transporte Y los geniales También son Golfistas Porque ellos También están En contra De la ley 386 Nosotros Hemos estado En permanentes Reuniones Con las hermanas Y hermanos Gremiales Que en este caso Hacen referencia No a tumbar Gobiernos Y esa es la gran Diferencia Golpistas Sediciosos Son quienes Llaman Abiertamente Como lo ha hecho El señor Romulo Calvo A no respetar La decisión La decisión Del pueblo Expresada En las urnas A tumbar Gobiernos A aplicar Recetas Volpistas A jugarse Su última Carta A través De la violencia Y la confrontación Entre las Gobillanas Y gobiernos Ministra Buenas tardes Por favor El tema Del caso De sedición Por el que Se lo está Acusando A Romulo Calvo ¿Hay alguna Posibilidad De tomar Alguna medida Respecto? Por favor En este momento Como Él mismo Lo ha expresado Son sus Declaraciones Las que Ha señalado Que se llevan Adelante Procesos Y que él Es inocente Y aquí Claramente Se ha demostrado Con estas Imágenes Que hemos señalado Al pueblo Boliviano Para que sea De conocimiento Público Que de hecho Ya lo es Como conocen Los medios De comunicación Está Ministro Una consulta Se están haciendo Convocatorios Por parte De Los cívicos A nivel nacional Para que continúen Este tipo de bloqueos Y mucho más Pero la confrontación También está llegando De parte de otros sectores Que están saliendo A desbloquear Ustedes como gobierno Están pidiendo Que cese la violencia Pero ¿Qué se hace Para evitar Esta confrontación Cuando ambos sectores Que están en conflicto Están en las calles? ¿Ha analizado En algún momento Donde esté El movimiento Al socialismo En los sectores Que también están En defensa De lo que ustedes Han convocado Decir Un repliegue Para evitar La confrontación Y evitar Que existan heridos E incluso El deceso Que todavía Se está investigando En Potosí Y no llevar Luto a las familias En el país Ministra Permanentemente Político Muchas De las bolivianas Y bolivianos Garantice Conferencias De las conferencias De prensa Como lo ha señalado Nuestro hermano Don presidente También garantizar Por supuesto Estos derechos Que tenemos Todas y todos Los polivianos Muchas gracias El reportero Eres tú Subimos vídeo Y contenido Todos los días Suscríbete A nuestro canal Y no olvides Activar la campanita Para que te llegue Todas las notificaciones Todas las notificaciones